Bueno, vamos con el último capítulo de la parte de frontend, que sería la parte en la que el front ataca al servidor y lo dejamos en las puertas para que comience la segunda parte del servidor. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hace con AJAX. AJAX surgió en, bueno, al principio lo que ocurría es que cuando tú usabas la web, pinchabas y de verdad, que te podía tardar varios bastantes segundos e incluso un minuto hasta que se cargaba toda una página, si tenía fotos y cosas, entonces es que era, cada vez que pinchabas, la petición iba para allá, volvía, se empezaba a pintar el HTML, iban apareciendo las fotos, bueno, la experiencia de usuario era horrorosa. Bueno, horrorosa, quiero decir, era muy mala en cuanto estaba un poquito cargada y la línea no era buenísima, que no lo eran. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que en empresas de experiencia de usuario, de diseño, bueno, pues en el año 2005, pero 15 años después de la web y como luego mencionaré, después de toda una reta y la de tecnologías que lo iban intentando, intentando, hasta que este lo culminó. Bueno, pues se trató de evitar el problema ese de ineficiencia. La web estaba muy bien, era una plataforma de desarrollo interesantísimo, porque yo desarrollo el servidor, no tengo que ir a instalar el cliente, yo lo arreglo aquí y en la siguiente petición, el cliente de Anywhere, Anyplace, Anytime del mundo entero, ya está usando la siguiente versión. O sea, era reducir costes de viajes, de dietas, de mantenimiento, de dependencia, de plataformas. No, 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 era una nueva plataforma de desarrollo que ahorraba por todos lados, pero era muy lenta, muy lenta, muy lenta. En ese momento, bueno, pues ya te digo, tras 15 años, que querían hacer comercio electrónico, vamos, querían... El comercio electrónico existe desde 1970. Ya había computadores que andaban tirando facturas y ofreciendo catálogos a empresas. Los catálogos que anuncian por televisión o eso del, bueno, es que no sé cómo se llaman, el Benka o catálogos o Ikea, eso que te llega ahí, pa, a la puerta de papel, un lote así, eso se iba haciendo años, eso es comercio, eso era el comercio, bueno, venta por catálogos. Eso, en cuanto se digitalizó, si la red fuera con buenos tiempos, pues, pero vamos, yo no compro nada si cada vez que hago un clic tarda un minuto. Entonces, ahí interesaba que sacaran las cosas bien. Se convirtió en comercio electrónico y entonces es cuando empezamos a ver por primera vez, bueno, pues que según escribo en una consulta, por ejemplo, en la página de Google, pues ya me va diciendo las típicas consultas que se están haciendo en ese momento y entonces me hace el autocompletado. Bueno, es que eso, claro, quien haya nacido hace 15 años lo ve normal, porque al principio no lo usaba y ahora, desde que él usa el ordenador ya, pues le parece normal, pero vamos, algunos flipamos. Cuando algunos hemos visto Excel en la web, de verdad, es como, ¿qué? No puede ser, no puede ser. Y sí, 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 claro. Todo esto, todo esto, bueno, va dando empaque y ahora las aplicaciones web tienen una presencia que no tenían antes, ¿de acuerdo? Se pueden hacer cargas en background, competiciones que le hago al servidor, puedo hacer interfaces interesantísimos, se recompone el árbol, cambian de colores, no sé qué, y en cuanto pincho un cachito en su árbol, solo ese cachito se recompone, como que parece inmediato, parece magia. Claro, estábamos acostumbrados a la otra web, se pueden hacer combinaciones y aplicaciones con otras aplicaciones web que no dan solo HTML, sino que dan servicios REST, que dan la información que presentan en HTML, pero te la dan en JSON. Entonces tú puedes pedir a varios, puedes pedir a Google Maps que te den las páginas de los mapas y puedes pedir a una página, aplicación web, sobre, por ejemplo, alquiler en un barrio, en un barrio particular de Londres, esto es Craigslist, es una de las más apps. Y otro tío, otro tío que no es experto en mapas ni es experto en alquileres, otro tío aprovecha los servicios REST de Google Maps y de la página, que no recuerdo cómo se llama, de alquileres en Londres, y él hace una nueva presentación que combina los alquileres, pero en el mapa. Google Maps encantado porque sale su marca y tal. La de alquileres encantada porque ella no quiere hacer presentaciones de nada, ella sabe de alquileres y de repente otro le hace la vida más fácil y no oculta la información porque en cuanto pincha se va a la página de los alquileres. Eso se llamarían los más apps. Entonces, esto de repente ha hecho ¡pua! Y ha sido, pues hace, bueno, pues esto salió en el 2005, arranca, arranca, arranca. Bueno, en el 2010 esto estaba a tutiplen, pero a tutiplen y ya es diferente. Entonces, es una solución de eficiencia. Todas estas tecnologías y es eso, un conjunto de tecnologías web que permiten que las aplicaciones web funcionen de forma asíncrona procesando cualquier solicitud del servidor en segundo plano. ¿De qué está hablando? De que la solución que han dado versa por hacer una petición. Yo soy JavaScript en el front. Hago una petición, sigo ejecutando y cuando llega la respuesta, entonces yo ejecuto este cachito de código que dejo aquí. Y esto se llama, pues, eventos. Eventos se solucionan con eventos. Cuando llegue, cuando esté cargado la respuesta de la petición que te hice, quiero que se ejecute esta función que va a tratar esos datos del JSON y va a manipular el árbol DOM. Vale, bueno, pues, vamos a ver. La historia de esas herramientas, por respeto. Bueno, esto, una de estas era de Netscape, estos de Microsoft. Fueron distintos intentos. O sea, microsystems. Esto, recordad, es que esto ha sido muy importante, insisto en ello, que ha sido un boom. Estos, que eran como clientes pesados embebidos en una página HTML que navegan a front, pero luego salió Flash y luego Flex. ¡Ay, Dios mío! Y también salieron clientes pesados. Estuvo a punto de tambalearse todo. Y, gracias a Dios, salió una apuesta fortísima de unas grandes empresas, muy importantes, que todos siguen. Y apostaron por los estándares, por lo público, porque nadie pueda mandar. Y, oye, gracias a Dios, la cosa ha salido fantástica, pero fantástica. Vamos a ver. La cuestión es que en el desarrollo de toda esta comunicación y mejora de eficiencia entre el frontend y el servidor web, bueno, pues tenían por ahí un, dicen, un XML HTTP request, como comprenderás, en el frontend, algo tendrían que tener parecido así, ¿no? Un objeto para poder hacer peticiones de HTTP. Lo que ocurre es que cuando lo desarrollaron, comenzaron el desarrollo en ese nivel con tramas de XML, entonces se heredó el nombre de XML, pero ahora transmitimos JSON y eso ha quedado solo como un nombre. Si quieres, opcionalmente, sigues con el XML, pero no está de moda, es más pesado, es como eres antiguo, no eres ágil. Entonces, oye, mira, usa JSON, que es bastante más reducido, muy amigable y es de las cintas de JSON. Entonces, parece ser que este objeto que estaba ya currado en el desarrollo del navegador, lo tenía el navegador para poder hablar con el servidor web, pues uno en el momento 2005, me parece, bueno, el Garrett, el Jesse James, por cierto, como el bandolero Jesse James, incluso Garrett me suena, un bandolero, cogió, lo sacó fuera al PUM y sacó la posibilidad de lo que te voy a contar para hacerlo sencillísimo. ¿Qué combina? Nada, nada, nada. Combina HTML y CSS, combina el árbol DOM. La función constructora de objetos de tipo, de clase XML, HTTP, request, está acompañando a las funciones constructoras math, regesp, array, object, a todas las funciones constructoras y a todo lo global en el objeto window, en this. Entonces, tú vas a poder crear objetos de esa clase. Lo primero que vas a hacer es new XML, HTTP, request. Entonces, usa el HTML y el CSS porque la petición de que vuelve en JSON que va a manipular tu Javascript es para manipular el árbol DOM, tanto el HTML como el CSS, árbol DOM. JSON es por la información que viene, que es lo típico, pero tienes la opción del XML, aunque está desfasada. Este es el objeto y, por supuesto, para mezclarlo todo, Javascript. Y con esto ya podemos hacer la conexión. Se tarda cinco minutos en contarlo. Este objeto XML, HTTP, que sabe crear muy bien la función constructora que tiene es global, tiene los siguientes propiedades. Tiene el estado de preparación de la petición. Está sin inicializar la petición. Está abierta. Se han recibido las cabeceras. Se está cargando el contenido o está ya completada. Eso es una propiedad que puedes observar. ¿De acuerdo? Vale. De hecho, tiene otra propiedad que yo ya no he documentado porque se ha quedado vieja, en la que creo que se llama onreadychain o algo así, en la que tú puedes poner funciones manejadoras manejadoras y ir viendo cómo va cambiando de cada uno de los estados. Simplemente lo documento por el estado 4, que es famoso y es el completado. En response type yo voy a decir el tipo de formato que quiero. Si yo le pongo el string json, pues entonces él ya me hace automáticamente el json.parse, ya me devuelve un objeto json, porque él a priori lo que recibe es un XML. Si no pongo el igual a json, entonces por defecto te traerá, entenderá que lo que ha venido es un string con XML. Oye, o el protocolo que tú quieras con tu... Vale. Bien. Bueno. Luego tiene otra propiedad que es el onload, en la que, oye, a este objeto no se le puede pedir que sea responsable de saber manejar los datos que vienen para ti, para mí, para mañana, para otros programadores. Entonces lo que hacemos es dejarle un callback, dejarle una función manejadora y le digo cuando esté onload, y entonces en su propiedad onload, esto es lo de eventos que ya habíamos visto, en su propiedad onload, yo voy a dejar la función que quiero que maneje, los datos cuando se reciban y estén completados. ¿De acuerdo? El estatus, espera, espera, que cuando esté completado, puede que haya acabado bien o que haya acabado mal. Entonces me encuentro con que, si todo ha ido bien, me encontraré un 200. Y en caso contrario, oye, hay todo un catálogo de HTTP que te indica el significado de cada uno de los códigos. ¿Vale? Estos dos son los más famosos. ¿Vale? Y response. El response tiene el JSON. ¿De acuerdo? La respuesta. Así que ordenando un poco, voy cambiando de estados, le digo de qué tipo quiero la información, le digo cómo quiero tratar, con una función que yo le doy, la información de tipo JSON. Cuando estoy tratando la información, sé que puedo consultar un estatus de cómo ha llegado, y la información en particular que estoy esperando, me llega en response. Ah, vale. Muy bien. Estos son los, las propiedades, los atributos. Y como funciones, tiene dos métodos. Open y send. Open para configurar la llamada. Dime si es un get, un post o un head. Bueno, el head ni lo hemos visto, pero no. Si es una petición de consulta o es una modificación. Dime la URL de lo que vamos a atacar, a quién le vamos a pedir los datos, quién me va a dar un JSON, tiene que ser un servidor que estará en una URL. Y también, te digo true, si yo quiero que cuando se envíe la petición, si me quiero seguir funcionando o si me quiero quedar parado. Entonces, si pongo true, es que yo quiero seguir funcionando. Quiero seguir atendiendo a clics del usuario. A lo mejor me ha pedido algo, pero me pide otra cosa. Y esta la puedo ir resolviendo mientras espero lo otro. Entonces, oye, por eso es asíncrono. Porque no bloquea. No cuando pinchan algo y yo hago una, y desde el front, hago una petición al servidor, la pantalla se congela y hasta que no vienen los datos y los procesamos, ya le da atendemos. Eso es una muy mala experiencia de usuario. Entonces, se funciona en modo asíncrono. Yo mando la petición y cuando llegue, ¿vale? No me quedo esperando. No es que asíncrono y síncrono significa esperar, pero en parte sí. Y no quiero hablar más. Vale. Es asíncrono en el sentido de que yo hago la petición, sigo funcionando mi aire y luego también me ejecutan cuando llegue la petición, ¿vale? Cuando llegue la respuesta de la petición. Y opcionalmente tienes la usuaria y la clave. Pero, ¿de qué URLs estás hablando? ¿De qué URLs? Pues mira, por ejemplo, aquí hay una página web que encontré de países que lo que hace es gestionar la información de distintos aspectos, de moneda, de banderas, de lenguaje, de códigos bancarios, creo, no sé qué, tal cual, y está aquí documentada y tiene muchos seguidores y no sé qué y parece seria. Esto te devuelve el código. ¿El código de qué? Esto te devuelve el código alfa que no sé lo que es. ¿De qué? De Colombia. Pero porque sé que Col es Colombia. Toma, Colombia. Y entonces me devuelve datos que, oye, que yo no sé lo que son, pero, ¿de acuerdo? Vale. O sea que hay un señor que en una página con HTML y CSS y bien bonito nos ha explicado cómo tiene, seguramente en el mismo servidor, cómo tiene dispuesto un servidor con un tipo de peticiones REST que ahora mismo esta estructura a mí me da igual. Te la va a contar el profesor de servidor. ¿Por qué? Porque te dirán, oye, cuando me llames quiero que me llames así, 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 así. Ahora estamos con este protocolo con este protocolo de moda, entiéndeme, pero a lo mejor al REST le quedan dos meses y GraphQL que es una cosa mucho más potente de Google y arrasa y a esta velocidad que vamos, pues espérate tú. Así que, tú como desarrollador de front, tú tienes que saber formar cadenas de caracteres que tienen un formato, un protocolo, pero a ti te importa un bledete. Tú tienes que ponerte de acuerdo en, mira, yo quiero aquí dar de baja a este tío, ¿qué tengo que llamar? ¿Cómo te tengo que llamar? Ese es el protocolo. Vale, pues entonces en particular nosotros, si pedimos todos los datos, esto es todo lo que hay y yo por lo que he rastreado he visto que había banderas y no me ha interesado mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es el código. Vamos a poner todo esto junto. He hecho una paginita que quiero que veas. La abierto y te trae toda la información, toda la información de todos los países. ¿Y eso cómo se hace? Con la URL que me ha enseñado esta página en la que aquí si escribo esta que me dice me da todo. ¿Vale? Bien, yo lo voy a hacer desde una página. Esto es una página HTML. Esto es lo que yo voy a ejecutar. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Esta es la página HTML que he ejecutado que hace una petición que me da la información de todos los países en un jotasón feísimo y yo cojo y la planto en un párrafo porque lo que quiero demostrar es el código mínimo para que te concentres en cómo se hace una petición. Si sabes hacer una, sabes hacer un frontend inmenso porque sabes llamarlo desde 100 sitios con 100 peticiones diferentes. Pues mira, el código mínimo lo más pequeño que he podido para que te concentres. Vale, mira, está un poco denso, pero es esto nada más. Aquí pondré el resultado en data. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y entonces qué hago? Cuando me cargan hago la petición y esto ya lo habíamos visto en el onload del elemento body. Bueno, esto ya está estudiado. Request. Vamos a ver qué hace el request. Bueno, el request. Yo me creo un objeto XML HTTP request para disfrutar del SEND, del Open, es obvio. Y voy a atacar a esta URL que ya hemos dicho que es la de todos los países. Vale, bueno, pues entonces, creado el HTTP request, yo lo que hago es abrir una petición que tiene los parámetros, no he puesto clave y contraseña porque ese señor de ese servidor no ha exigido clave ni contraseña ni me lo hubiera dado. Entonces, por eso he atacado a ese. Vale, entonces esos cuarto y quinto parámetros son opcionales. Método, get. Oye, voy a hacer una consulta. Entonces, esto es un get y entonces pongo la URL. Ahí, el encode URI se me ha olvidado. El encode URI lo explico luego. Entonces, pongo la URL. La URL es, como me han dicho, que tengo que atacar con las letras RST o country .all. Vale, y true, porque lo quiero asíncrono, aunque aquí, como no hacemos nada más, da igual. Vale, segundo paso. Oye, que quiero respuesta json, así que el string que llega ya me lo convierte con el json.parser. Vale, oye, le tengo que dar la función manejadora. Coño, pues le doy una función anónima. Oye, mira, es que no sé cómo llamar a lo que voy a hacer cuando llegue. Ponerlo todo en el párrafo del body. No sé cómo llamarle. Es que no me merece la pena darle nombre. Además, ya que te cuento aquí la petición que estoy haciendo, te voy a contar aquí también, por modularidad, cómo manejo los datos que me llegan. O sea, que hasta esto puede ser una gloria evitar un nombre de función. Puede que haya quien lo defienda. Tiene criterio, por lo menos. Vale, es una cuestión de gustos. Y entonces, ahí apelo, me pongo a escribir, no lo que se va a ejecutar ahora, lo que se ejecutará cuando el estatus esté en cuatro y bla. Entonces, ¿qué se ejecutará? Pues, esquemáticamente siempre va a ser lo mismo. Si el estatus es 200, si todo ha ido bien, entonces, entonces hago el tratamiento de datos que tenga que hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el esquema de la función que maneja los datos que acaban de llegar y es que siempre es igual? Se resuelve con un if en el que tengo que mirar el estatus como ha dejado la petición. ¿Qué es 200? Recordarás que es el código, hombre, esto podía tener una constante declarada ok, pero es el código de que todo ha ido bien. Ah, que todo ha ido bien. Hace el tratamiento de los datos que están en el response del objeto HTTP request. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es meterlos a capón en el párrafo porque no nos complicamos en nada. Oye, que no ha llegado 200. Vale, pues yo aquí no me complico. Oye, que ha llegado cualquier otro código no me ha gustado y entonces que no hay conexión. He resuelto como que ya está. En el sentido de que ahora mismo no me quiero complicar. Así es como se hace una petición del front al server con la tecnología AJAX. Es esto. Te lo podrás encontrar, por supuesto, con funciones anónimas y entonces aquí te encontrarás el nombre de la función. Pero no verás la llamada, no, no, verás el objeto. Vale, bien. Pues sistemáticamente esto es lo que hay que hacer. Esto es AJAX. Vale, esto ya has visto que funciona, que te lo he ejecutado, pero teníamos pendiente el encode URI. ¿Qué ocurre? Bueno, he comentado, bueno, en este caso no haría ninguna falta, pero lo he querido dejar explícitamente porque es tan, tan, tan típico que este, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, pues la cuestión, en esta cadena que conforma una URL nunca jamás puede haber un blanco de entrada, ni un blanco ni otras, ni otras, ni otros caracteres especiales. En el hiperenlace que os he dejado en la documentación os dice exactamente qué caracteres, pero olvídate, relájate. Ya se ha currado alguien una función que está en el ámbito global en la que te coge una cadena de caracteres y sustituye los blancos por el, no me lo sé, ampersand 20 punto y coma, bueno, por lo que vimos al principio del curso de HTML que ciertos caracteres no se pueden escribir y entonces hay que escribir los ampersand con los códigos en hexadecimal y el punto y coma. Bueno, toda esa conversión que es un pequeño lío y que todo el mundo tendría que estar haciendo, pero ¿cómo puede haber blancos? Sí, sí, es que casi todo el mundo pide datos al usuario y con esos datos del usuario es con lo que se conforma la URL que aparece como vimos al principio en la introducción de la asignatura como clave, clave valor, clave valor, ¿cierto? y luego aquí un ampersand, clave valor, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Que el valor suelen ser valores del usuario, los que ha metido en un formulario, en la entrada de un formulario y por ejemplo yo le pregunto por una ciudad y sí, a veces es Valencia, pero a veces es la Coruña, que es que el nombre de la ciudad es la Coruña, la Coruña, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que hay blancos, entonces esta petición no conforma, o sea, esta petición, este stream no es una URL, pues parece una URL, ya, pero eso es como si una mierda de perro la pintas de dorado, le echas azúcar y dices, ¡un donus! No, no, eso parece un donus, pero no es un donus, entonces, esos caracteres hacen que no cumpla la sintaxis de lo que es una URL y entonces, en CodeUri es una función global que te despreocupas de todo eso, de los distintos caracteres especiales que haya introducido el usuario por un formulario que suelen conformar parte de la URL que vamos a hacer dinámicamente para llevar a cabo la petición. Eso es lo que consiste en CodeUri. Vale, sí, vale, entonces, como ejercicio, vale, como ejercicio te propongo, te doy por un lado, te doy por un lado el desarrollo mínimo, mínimo, de arrancar de una aplicación en la que se ataca al servidor pidiendo todos los países con todas las banderas y se crea un arboldón en el que cada imagen es una petición, una URL a cada una de las banderas que me han indicado en la primera petición, así que se hacen doscientas y pico peticiones. Este código te lo voy a enseñar un poco por encima y te lo doy solo un poco por encima para que tú lo asimiles y lo combines con otra parte en la que solo te doy la parte estática con CSS y HTML y la idea sería que con este formato y te doy ya todo el formato te guste o no, es para ahorrarte tiempo. Si lo que quieres es practicar bueno pues mete en estas páginas estáticas HTML y CSS con este estilo mete Ajax como para que funcione absolutamente todo porque ahora mismo solamente están funcionando tres páginas que están hechas estáticas. Yo solo he hecho hasta Argentina. ¿De acuerdo? Vale. Ah y por cierto en este código podéis ver cómo se empotra un mapa de cómo se empotra un mapa de Google Maps y de dónde sacas la URL porque el servidor que te he enseñado también me da la latitud y la altitud. Entonces mi propuesta de ejercicio es a leer código. A desarrollar se aprende muchísimo leyendo código de otros. Entonces mi idea es que te mires este HTML estático y con este CSS que te lo voy a escribir someramente ahora yo por encima y que trates de incorporarle Ajax tal y como yo ya te demuestro que se puede estar haciendo. Pero fíjate solo hago una petición y ya esto ni va para atrás. Entonces es de este código que está funcionando de Ajax llevárselo a este que imagínate que es más bonito pero es estático. Combinar los dos. Ese esfuerzo pues es el que te ayuda a reunir absolutamente todo. Veamos un código un poco por encima. Primero la parte de Ajax la parte de Ajax ¿dónde está esto? Esto está aquí y aquí lo que hago es una página que no tiene más que el título y el main. Claro porque voy a hacer una petición y voy a sacar todos los nombres y todas las banderas. ¿Vale? ¿Y cómo saco todos los nombres y las banderas? Bueno yo todos los nombres y banderas lo hago cargando los países ¿vale? ¿Y cómo cargo los países? Bueno pues haciendo una petición de todos y como manejador el receptor de países. Ah mira ahora sí me he hecho una función con nombre porque como voy a tener mucho código quiero ponerle un buen nombre a cada cosa. Entonces voy a hacer una petición de todos con el receptor de países ¿y esta función cuál es? Es una que he hecho para no repetirlo porque como siempre AJAX es lo mismo entonces me he hecho una función que yo le doy el parámetro y el parámetro bueno es que en esta aplicación solo hago gets entonces lo pongo a fuego el encode URI y lo que hago es a una URL fija porque desde esta página siempre voy a atacar a este servidor web a este servidor res que os he enseñado y solo voy a permitir en distintos puntos cambiar los parámetros entonces el all es el parámetro la URL es hasta ahí y el all es el parámetro pero en otro lado yo le llamaré con otra cosa y luego por otro lado le llamo con true porque lo quiero asíncrono aunque también en este caso esta aplicación es relevante digo que quiero un json digo que la respuesta que me den yo le he llamado con receive countries ¿os acordáis? a request le he llamado con receive countries entonces la respuesta o sea receive countries es el que le pongo aquí para que me llamen cuando esta petición se haya completado y entonces ya envío la petición vale bueno pues cuando llegue la petición ¿qué ocurre? if status 200 él se hay problemas ¿y qué es lo que hago aquí? bueno aquí lo que hago es generar el DOM de los países porque me acaba de llegar la información solo tengo un mine está vacía no tengo los nombres de los países ni las banderas tengo que construir todo ese arboldón vale pues lo voy a generar pero espera ¿tú qué necesitas? ah yo solo necesito el nombre y la bandera ah espera porque es que la petición que me dan o sea perdón la respuesta a la petición que yo he hecho oye es que me dan una respuesta que no sé si recuerdas es que no me quiero mover de por aquí que tenía mil campos bueno decenas de campos por cada país hay mogollón de campos por cada país y oye yo no los necesito para nada ah vale pues entonces bueno entonces vamos a esta respuesta de json la vamos a filtrar para cada país map función de orden superior que se va a aplicar a cada uno de los elementos del json ¿de acuerdo? y ¿qué le vamos a hacer a ese a cada uno de esos elementos? vamos a transformarlo en a cada país le voy a pedir el nombre y el flag ah es como coger un filtro ¿no? sí pero yo a cada país que tiene un montón de campos me construyo un nuevo objeto con dos propiedades nada más name y flag que se las saco al gordo que llega y el gordo que llega en cuanto acabo de hacerlo con todos los mapas lo libero ya no lo quiero y entonces así transformados todos y cada uno de los países que me han llegado en la respuesta de gordos transformados a pequeños que es lo que yo quiero entonces le digo venga a generar al bordón me voy a generar al bordón pero esto ya por favor esto ya es mirarlo me creo un di me creo un título me creo el texto añado los hijos me creo una imagen le meto el source esto es donde quiero que te zambullas y hasta aquí quiero llegar y cuando estoy creando dinámicamente una cajita para un nombre de país y una bandera yo quiero que cuando pinche en cualquier punto de esa caja yo quiero que se haga otra otro tratamiento se haga otra petición al servidor se pidan datos de un país y se reconstruye el árbol para enseñar los datos de un país ah entonces tengo que cuando voy construyendo cajas de nombre y bandera nombre y bandera por país yo tengo que ir dejando la función manejadora en tiempo de ejecución dejo funciones manejadoras para cuando pinchen la imagen que estoy creando yo ahora y esta función está escrita después entonces cuando pinchen entonces llamarán a la función aquí estoy dándole la dirección ¿de acuerdo? y y y y es que esto vale sí vale y a partir de aquí ya seguís vosotros ¿de acuerdo? quiero que sigáis leyendo y el otro el otro es una chorrada porque el otro es que son páginas HTML en las que yo he escrito las imágenes a pelo y en las que he escrito los datos de Argentina a pelo los datos de Bolivia a pelo y los datos de todos los países aquí a pelo ¿de acuerdo? entonces se trataría de con esta estructura combinarla dinámicamente con aquello o con aquel dinamismo ir metiendo esas hojas de estilo y esa creación del árbol don cuando venga la petición y hacer de todo ello un único ejercicio ¿vale? bien es uno que yo creo que completaría muy bien todo lo que vamos a hacer y te prepararía para la práctica y la práctica para el próximo día ¿vale? venga hasta luego